No, no he visto nada yo. Hola, 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 buenas noches, buenas noches a todos los que se están conectando, avisen en el grupo, por favor, ya estamos en la transmisión premium, dígame por favor, administradoras, chequenme si estoy bien, si no estoy transmitiendo en la abierta, avisen, avisen, avisen para que se vayan conectando, saludos, Jesus Pereira, Fabi, Sabi, saludos, son muy poquitos, que está pasando con todos los que faltan, creo que no les están avisando, Lilia Lourdes, saludos, ¿Qué creen? Hubo un pequeño problema, una dificultad, el que me estaba acompañando, pues tuvo unas cosas que hacer, no va a estar conmigo, bueno, dijo que me iba a alcanzar en un ratito más, Mientras tanto, vamos a empezar con esta transmisión premium que nos ocupa el día de hoy, hay un oficial cuidándome, me está acá a las puertas, más que nada no cuidándome, sino vigilando el lugar, Recordemos que, pues, se pidió permiso a las autoridades, muchas gracias al presidente municipal, al ayuntamiento de Ticul, a la regidora que nos está apoyando con este lugar, ¿Dónde me encuentro? Me encuentro en el cementerio de Ticul, Yucatán, para informarles, desde hace rato he estado haciendo transmisiones, he estado haciendo grabaciones, Ya les llevé el centro de Ticul, que vengan, para que vean que bonito es Ticul, lo han estado mejorando bastante, Es Ticul, pues, se puede conseguir, zapatos a muy buen precio, buena calidad, es el comercio que, que aquí, mayormente, Mayormente, se dedica a la gente de esta población, Maribel Salazar, si, el parque de los niños, lo voy a hacer premium, Y, pues, la historia de este lugar, según, pues, la persona encargada que vino a abrirme el cementerio, me dice que se aparece una niña, Jugando aquí a las puertas de este cementerio, han visto a una persona de negro caminando, parada por ahí adentro, No lo sé, ahorita vamos a investigar, a ver que nos encontramos el día de hoy, Aunque, este, pues, el oficial que está aquí a un costado, la caseta de policía, Pues, me dice que, de 10 años, 30 años, trabajando en este lugar, no he encontrado, no he visto nada, nada que pudiera asustarlo, llamar la atención, Me encuentro solo, como se los dije, las transmisiones premium van a estar bastante, bastante intensas, Y, creo que faltan, faltan, si quieren, este, por favor, administradoras, avisarles, Y, pues, vamos a lo que nos atiende el día de hoy, vamos a iniciar, con esta exploración, me aviento, yo solito, Y, pues, a ver que, que va a pasar el día de hoy, a ver si no salgo corriendo, cual niña, como en el parque de los niños, Pero, pues, de eso se trata, estas, estas locaciones, estas transmisiones premium, Estoy esperando a ver si llega mi amigo, pero, no creo que pueda llegar muy pronto, Y, pues, le dejo un momentito, oficial, y vamos a, a darle, a esto, Avisen, en los, El grupo premium, hay luz, hay luz, en cierta parte del cementerio, Pero, el hecho, que haya luz, el hecho, que haya una persona, pues, Vigilando, acá afuera, porque, pues, también es su trabajo, Ya estamos aquí adentro, vamos a, iniciar con esto, Buenas noches, A todas las entidades, a todas las personas, este, que se encuentren en este lugar, No vengo, eh, a hacer daño, Vengo con todo el respeto, solicitando su permiso, Su autorización, para poder estar, unos momentos en este lugar, Las entidades, que aquí se encuentran, que quieran manifestarse, Pueden hacerlo, Acercarse a mí, Bajar la energía del celular, de las lámparas, Vamos a iniciar, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Están muy alteradas las, ¿Sabes? Si no me empiezan a cagar, ¡ay la madre! Una lluvia de, Popo de pájaro, Vamos a cruzar rápido, por este lugar, Porque si no, me va a llover, las cagadas, Pero buenas, Buenas noches, Estoy completamente solo, Está muy alterado, Los pájaros, Alguien me puede decir, Si es malo, Que los pájaros, Estén alterados, Hay luz en esta parte del cementerio, Hay un oficial, Cuidando, Pero porque es su trabajo, También estar en este punto, Cuidando, Este cementerio está, Muy, Muy vigilado, Buenas noches, ¿Hay alguna entidad, Que se quiera manifestar, El día de hoy? Somos 17 personas, Hay más en el Premium, Por favor avisen, Que ya estamos, En transmisión, Buenas noches, Buenas noches, Aquí, ¿Se acuerdan, El panteón de Oscushap? Que estaba muy, Muy pegadita, Las, Las tumbas, Voy a guardar, Un poco de silencio, ¿Cuál es la historia, De este cementerio? Según dicen, Que se aparece, Una niña, A las puertas, Del cementerio, Miren esta, Está bastante, Bastante bonita, Es, Grande, Es grande, Es grande, Este cementerio, Véanla, Ahorita estoy, Yendo por los corredores principales, Posteriormente, Me iré, Adentrando, Miren, Que, Curioso, Una casita, Estas son, Conocidas como, Casitas de paja, Esos pájaros, Me inquietan mucho, Si, Está alumbrado, El, El cementerio, Eso no quita, La tensión, Que estoy teniendo, Ahorita, Porque estoy, Completamente, Solo, Espero, Llegue a mi, Mi compañero, Pronto, Que, Según me iba, A acompañar, Pero, Le salió, Un imprevisto, Y fue a verlo, Y me dijo, Que regresaba, Si, Verónica Marrique, Buenas noches, Hay alguna entidad, Que se quiera, Mira, Esto, Miren que bonito, Está este, Nicho, Son nichos, no son casitas Nancy son nichos esto se está poniendo cada vez peor no puedo decir mejor lo dije en la transmisión pasada no vuelvo a venir solo pero ahí está estos son restos son restos restitos de personas buenas noches ahí está quien estaba diciendo que había mucha luz no, nunca estoy solo tengo 18 personas acompañándome acá está este lugar espero valga la pena esa aportación que ustedes están dando me estoy aventando solito, solito este lugar sin nadie que me acompañe a la madre no saben que feo se siente aquí pues no sé si si está enterrado alguien yo creo que sí recuerden que hoy fue un día lluvioso saludo saludo que bonitos verónica verónica me hubieras acompañado el día de hoy si oscuscap estuvo grande este está inmenso y me lo estoy llevando solo 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 Lurucanto no solo está impresionante está horrible buenas noches hay alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy a toda la gente que que están acá ayúdenme a comentarles a los que no están que las transmisiones premium se ponen miren que bonita casita impresionantes para que puedan entrar apóyeme la siguiente ya tengo la también la siguiente locación premium que también están no 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 si les llegara a contar creo que ya se desesperarían en que yo vaya pero están terribles si dejen vamos haciendo un recorrido por todo o lo que yo pueda del cementerio porque está grandísimo el lugar está muy 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 grande este lugar miren y poner el speedy box todavía recuerden que estamos iniciando estamos iniciando esta 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 solo es una sección de cementerio me la estoy aventando solo solo si hay momentos en que me calles para que ustedes logren apreciar algo si escuchan algún ruido me avisan para que yo salga corriendo si ven algo también saludos rosa maría gracias por estar en esta transmisión hay nichos bastante bastante bonitos bastante cuidados no he empezado a pedir que se manifiesten porque vean que bonita esta la imagen de Juan Pablo ay que fea apesta por acá porque como no conozco este cementerio no se para donde correr y no se si me vaya a pasar algo este hay una caseta de policía una estación de policía aquí en un lado pero solo está un policía y su trabajo pues es vigilar bueno volvemos a la parte de la luz no voy hacia la luz la historia que se cuenta en este lugar es algo pasó allá yo lo vi como que algo me está acechando veanlo hay algo acechando allá veanlo que tranquilo es estar en un cementerio no siento mucha actividad de momento tal vez porque estoy lleno en los pasillos grandes pero fíjense se acuerdan el cementerio de Osusab está casi igual miren qué curioso está esto ahí me empieza a meter veanlo miren qué curioso es como un castillito voy voy a voy a tratar de entrar porque miren fíjense está todo todo pegadito 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 las las aves ya se calmaron miren más restos que no no nos Saludos, Lulú Cabo. No sé. Yo quisiera preguntarles ahorita que está medio tranquilo. O les pregunto al final de la transmisión. Mejor al final de la transmisión para que ustedes lo vayan disfrutando. Sí, son representaciones. De casitas de paja. Me imagino para que no pierdan. El hecho de estar en su casita. Miren. Eso es el... ¿Cómo se llama ese? Voy a apagar la luz para que ustedes puedan verlo. Creo que es el niño de Atocha. No sé si es el niño de Atocha. Pero vean que curioso está de agrería artística. Hay nichos bastante, bastante bonitos. Este no tiene mucho tiempo. ¿Escucharon eso? ¿Puedo relacionarlo y asociarlo con un pájaro? No. Gracias. Permítanme, ahorita creo que el oficial está pidiendo el permiso, pues ya se le había explicado. Ahora recibió un mensaje, déme chance un momentito, a ver qué es lo que está solicitando, qué quiere, cómo lo sé, porque me mandó un mensaje, le dejé mi número antes de entrar, voy a averiguar qué es lo que necesita, estábamos viendo bien, ahorita nos acaban de cortar la inspiración de esto, sí, está bien cuidadito, está en una vitrina, disculpen este contratiempo, nada más voy a averiguar qué sucede. Sí, qué pasó oficial? Ahí te va hijo, bueno, a ver ahí te va, sí, buenas noches, ¿con quién hablo? Perdón, perdón, ah, qué pasó, sí, sí, ah, ok, dígame, sí, Sí. ¿Se comienza a ir al cargarlo de la gente? ¿Se comienza a ir al cargarlo de la gente? ¿Quieren que tengo trabajo de reportaje en el interior de la... Ajá. ¿Con el centro de la región? ¿Con el interior del cementerio? No, de hecho estoy en el cementerio. ¿En el interior? En el interior del cementerio. ¿En el interior del cementerio? Sí, sí, con la regidora Gaby Castro, de hecho el sepulturero es el que vino a abrirnos aquí a este lugar. ¿Se comienza al Paco Santo? Exactamente. Correcto. Ahí usted puede ingresar porque ahí no responde a la nuestra. En el interior no sé dónde está el compatiente. Ah, no, 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 es el cementerio, el sepulturero vino a... En el interior del cementerio en el hogar, ahí puede ingresar usted porque corresponde a vuestra área. Vuestra área, el policía municipal corresponde a la parte de atrás con el palo, por ejemplo el... ...el cementerio. Sí, sí, sí. Ahí no puede ingresar, sancionarlo, va a ser mis compañeros que está acá. Ah, no, 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 yo solo es el cementerio que voy a estar recorriendo, tengo los permisos por parte de la... De la regidora de cementerios que ya hablé con él y el sepulturero vino a abrir. Sí, 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 sí está. Ok. No, 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 este, tenemos los permisos, de hecho vino a abrirnos, a quitar el candado y todo, pues sabemos, estamos con autorización. Eh, con Emanuel Cordero. Licenciado 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 Emanuel Cordero. Y con todo respeto Se está haciendo esta transmisión Sin ofender, sin nada Sí, sí, sí Sí me comentó el oficial Pero pues él vio que vinieron a abrir Ya estaban esperando y todo Sale, muchas gracias Sí, solo voy a hacer aquí Como una hora, hora y veinte Más o menos Muchas gracias Sí Voy a continuar Bueno Este Hay una pequeña confusión Aquí Creo que Por cuestiones de De los permisos Que me están preguntando Pero Ya, ya, ya está Ya está arreglado Nada más No se les había avisado Al comandante En turno Pero pues ya Ya se le Bueno, ustedes Escucharon la La plática Escucharon todo Sí, ya Se arregló Este pequeño No Desentendido Creo que ya llegó Mi compañero ¿Me vas a acompañar? Chino ¿Me vas a acompañar? Sí Sí, ya llegó Mi compañero A acompañarme Ya La casa El De mando De turno Y comandante De turno Pues este No tenía Conocimiento Pero ya Ya se le siguió ¿Me vas a acompañar? No pasa nada Ya me Ya me fui hasta el fondo Bueno Discúlpenme Este Pequeño Contratiempo Que hubo Y Vamos a continuar Felipes Y contentos Con esta Exploración Gracias Por entender Tenemos Pues Las autorizaciones Y no Ya nos estuvieran Llevando a la Comandancia Como les digo Miren Hay Muy Muy bonitos Nichos En este En este Panteón Ustedes Disculpen Pero pues Creo que no se No se dio Entender El El oficial A cargo Si él Estaba acá Cuando vinieron A abrirnos Y le explicaron Y le dijeron Todo Pero ya saben Nunca falta El Comandante Pesadito No importa Emanuel Lizardi Que llegaste Como Poli Después Después De que Pasan Las Las Cosas Miren Que Bonito Está Este Este Nicho Aquí Que hay Solo Material Como Que Ya me Siento Más Tranquilo No sé Si Porque Tengo Compañía Les comentaba Este Cementerio Está Bastante Bastante Grande Está Bien Cuidado Ahorita Vamos a Ir Ya A las Pautes Eso ¿Qué es? Una Brujería No No es Voy a cambiar La luz Este Estoy Viniendo Por el Camino Vamos a Ir Ahorita Es el Camino Principal Vamos A Llegar A la Parte Donde Me Quede Ir Allá Ya Empezamos Una Nueva Cuenta Ay Ya Estaba yo Concentrado En la Ya Estaba yo Concentrado En la Exploración Cuando El poli No sé Que le dijo A central Le mando Y Me dice No tienes Los permisos Para entrar Ya Que te vamos A detener No Espérate Tranquilo Estamos Chupando Si no tuviera El permiso No hubieran Venido A Abrirme ¿No? Pues Si Aunque se Escuche Feo Me vinieron A abrir Aquí En el Cementerio ¿Has estado En un Cementerio Hasta ahora Chino? No Te da miedo Estar en Estos Lugares Si ¿Por qué? Por Hora de Viento ¿Qué Viento? Viento Malo Explícale A la Gente ¿Qué Es Ese Mal Aire? Yo Lo puedo Asociar El Mal A que Te Enfermas Te Da Calentura Cualquier Cosa Eso Dicen Que te Puede Llegar A matar Pero Yo En mi Explicación Lógica Y Lo que Estamos Haciendo Es Que El Mal Aire Como Estás En un Lugar Donde Hay Mucha Bacteria Y Mucho Microbio Pues Podrías Podrías Cargar Una De Esas Bacterias Y Esos Microbios Y Te Enferma No Tanto Que Sea Ese Mal Aire A lo Mejor Quería Su Mordido Mordido No Aquí Todo Fue Claro Y Limpio Buenas Noches Hay Alguna Entidad Que Se Quiera Manifestar El Día De Hoy Somos Poquitos Ayúdame Como al Aires Cuando Comes Frijoles Parecido Este Te Da Hasta Tortijones Somos Muy Poquitos En Las Transmisiones Premium No Sean Malos Estas 25 28 Personas Que Están Este Mes Ayúdeme A Comentar Que De Día Que Las Transmisiones Se Ponen Bastante Chidas Interesantes Son Lugares Que Ya Vieron Da Trabajo Conseguir Los Permisos No No Creen Que Es Sencillo Solo Viene Juan De Los Camotes Y Quiero Entrar Y Vienen Enseguida Abrir No Me Da Un Trabajo Miren Aquí Es Gente Enterrada A La Antigua Ven El Montoncito De De Tierra Como Sobresale Oye wey Aquí es un bebé Miren Allá Dice Feto Saludos Denier Les digo Como les comento No es sencillo Ayúdenme a comentar De que Pues si se ponen Chidos O sea Son lugares Que no han sido Explorados La policía Está aquí En un ladito De este Cementerio Y si es Difícil Acceder Buenas noches ¿Alguna entidad Que se quiera Manifestar El día De hoy Niña Los Sepultureros Me dijeron Que es una Niña De blanco Que se aparece Por acá ¿Sabes De esa Historia? No Saludos José Mau Como les dije Vamos A recorrer Todo el Cementerio Y ya Luego Prendemos El spirit box O ustedes Me indican En que Momento Si creen Que esta Área Es Buena Yo siento Bastante Bastante Cargado Este Este lugar Veanlo Esto Es Un Panteón Antiguo Por así Decirlo Porque Las personas Miren Parecen Casitas De duendes Las personas Enterradas En esta Parte Es A la Antigua Escavan El Escavan El La Tierra Ah Bien Muchas Gracias A Patilu Por los Saludos Igualmente Administradora Saluden A la A su Homóloga A su Y Actualmente Pues se hace El hueco Y solo Se les mete Pero Estos Son Entierros Antiguos Y vamos A prender El spirit box En esta Parte A ver Si logramos Tener Alguna Presencia Logramos Captar Algo Vean Está Curioso Porque Son Son Casitas Que Semejan Casitas De paja Permítame Está Cargando El Spirit box Hay Hay alguna Entidad Que se Quiera Manifestar El Día De Hoy Toma Energía De La Lámpara De Los Celulares Si Si está La Niña Está El Señor De Negro Que anda Por Acá Acércate A Nosotros Toma Energía De La Lámpara De Los Celulares Contéstanos ¿Qué haces Aquí? ¿Dejaste Algún Pendiente En Vida? Haznos Saber Que Te En Este Lugar Muy Tranquilo ¿Dejaste ? Con el láser todavía no se logra distinguir nada. ¿Qué pasó? ¿Se movió? No sé si está bien la luz azul. Aquí hay luz blanca. En el fondo se escuchan zapos. En ningún momento he escuchado un chivo. Si no, ya hubiera salido corriendo. Vean, estoy en la parte creo que antigua del cementerio. Donde los entierros son... Como de antes. Excavando la tierra. Según el sepulturero me dijo que en la parte de atrás está la fosa común. Oye, ¿por qué están muy pegaditos? Muy, muy tranquila la noche Lulú Cabo. Desde que acudimos a la gruta. No sé si por la lluvia están calmados. Están relajados. No quieren aparecer. Quiero ir allá. Saludos Karina Pacheco. creo que tiene una luz eso verdad yo lo que les comentaba a la antigua se imaginan venir, morir y que les metan en un hueco así que prefieren, uno así o uno a la moderna este es moderno este es antiguo moderno y antiguo que golpe es Lulu conto y que es viernes está tranquilito tranquilito este cementerio está difícil está difícil no 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 ahora vamos a buscar por donde salir ya que nos metemos se acuerdan el cementerio de Dios Cuscap así 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 está este cementerio como el cementerio de Dios Cuscap hay partes como que los enterran normal no 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 hay alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy toma energía de la lámpara de los celulares bien 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 acércate acércate creo que está cerca manifiestate como que no quiere manifestarse nada como que no quiere manifestarse nada pues parados porque miren el espacio que hay no está cabrón que el resto que mi cuerpo quede parado porque cuando me empiece te empiezo a descomponer ven por aquí ven por aquí voy a salir que pasó voy a salir esta bueno si yo aquí le sigo ya se va quedo solo otra vez no te vayas bueno quedamos solitos otra vez no se que le que le pasó creo que lo dijo desde un principio este tiene miedo estos lugares si tiene miedo por eso se fue se hunde se hunde la tierra se hunde la tierra esta muy muy tranquilo el lugar el día de este cementerio con cuidado hay fosas abiertas permiso con permiso perdón usted disculpe permiso hay fosas abiertas estoy tratando de ver donde voy a donde voy a cruzar buenas noches 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 No, aquí no creo que me que me entierga estas uñas pero está muy tranquilo el cementerio hoy aunque estoy solo andando la presión de otros cementerios no la tengo no la tengo escuché por momentos voces tensiagas está tranquilo tranquilo esto es venir y descansar en paz no siento ni la más mínima presión de estar caminando en este lugar vamos por la parte de adelante y nos regresamos a esa parte de atrás para prender el speedy box vean en la madre mamare mamare va a haber un problema voy a tener que otra vez cortar la transmisión porque se está agotando la la batería de este celular y voy a entrar del otro teléfono aunque para poder continuar y terminar con este cementerio no sé cuánto tiempo de de transmisión lleve pero todavía nos falta un buen tramo un buen pedazo por por recorrer y no los quiero dejar mal aunque está un poquito fastidioso un poquito está muy tranquilo va todavía nos falta bastante bastante por recorrer el día de hoy voy a voy a cortar les en esta transmisión y en menos de dos minutitos vuelvo a entrar vuelvo a entrar porque déjenme ver quiero hacer una prueba la prueba ¿Qué tal? Chequen, chequen No, no, no Salió mi prueba Estoy me enseñando Eh, les voy a cortar un momentito Porque la batería de este celular Ya se va, ya se va a apagar Y ahorita les Les continúo Tense pendientes Cuestión de Menos de un minuto y ya estoy otra vez de nuevo Con ustedes